La Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable heredará un paquete de 90 obras de infraestructura y servicios básicos al gobierno de Alejandro Murat, todas ellas contempladas dentro del Fondo Regional 2016. El titular de la dependencia, Sergio Pimentel Coello, precisó además que el gobierno aliancista de Gabino Cue dejará en desarrollo la construcción del Centro Cultural Oaxaca, que se prevé se ha inaugurado en marzo entrante, en el municipio de Santa Lucía del Camino. Únicamente en el programa de Fonregión, que es el que nos falta, tenemos cerca de 90 obras, más o menos, en donde esperamos oficios de autorización, 90 obras que se van a iniciar o bien se van a quedar en proceso. Estamos tratando de concluir las demás obras que tenemos, en el caso de los estratégicos, pues estamos ya, la semana pasada ustedes fueron testigos, concluimos el archivo histórico, el día 22 de noviembre vamos a inaugurar el Centro de Iniciación Musical, el día 25 vamos a estar inaugurando los mitlatongos y son de las obras más importantes. El Centro Cultural de Oaxaca es el que nosotros ya iniciamos, ese se queda en proceso, ese es muy probable que se termine en el mes de marzo del siguiente año, son obras que se quedan en proceso porque tienen cobertura. La diferencia de las obras inconclusas son aquellas que se dejan y que no tienen cobertura. Asimismo, el funcionario restó importancia a las acusaciones de corrupción y desvío de recursos que recaen sobre la actual administración estatal, al asegurar que este será un gobierno reconocido por la cantidad y calidad de obra que se ha realizado en las ocho regiones del Estado. Ha hecho inversiones que no se habían hecho en Oaxaca y que nos merecemos todos los oaxaqueños. La verdad que los presupuestos no son suficientes, son más de 10 mil localidades, yo les comentaba la vez pasada, son cerca de 570 municipios. Todos los presidentes municipales se les ha dado sus recursos. Ustedes no han visto una queja, por ejemplo, de presidentes municipales que digan no tenemos obra, todos los reclamos son de otro tipo, pero no en este sector. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.